Bueno, yo creo que estamos hablando de acuerdo a la historia que tenemos de esas dos ciudades, estamos hablando de que se necesitarían 700 policías en Gómez Palacio y 350 a 400 en Lerdo. Bueno, yo creo que eso va de acuerdo a los recursos que vaya proporcionando la federación en el ramo de Subsemú. Por ejemplo, la policía estatal contaba con 300 elementos el año pasado, para febrero contaba con 300 elementos y ahorita a la fecha estamos con 780 elementos y todavía en este año esperamos sacar una generación de 222 elementos más. Entonces, sí, sí, cómo no, estamos abocados a eso y bueno, todos se están distribuyendo, estamos abriendo nuevas subsedes. Por ejemplo, tenemos Tayultita, tenemos Canelas, tenemos Ciénaga de Nuestra Señora, tenemos Tepehuanes, tenemos Nuevo Ideal, tenemos Santiago, tenemos ya gente en San Juan del Río, tenemos gente en Guadalupe Victoria, en Gómez Palacio. Entonces, estamos abriendo el vértice suficientemente amplio para que los municipios se sientan apoyados y sientan seguridad también. ¡Gracias!